... Rescatados de la Embajada Americana en Dili por las unidades Delta destacadas en los campos de entrenamiento del ejército timorés. Un rehén no identificado aún no ha sido rescatado. Sigue protestando por la formación en Japón del llamado Ejército de Información de Autodefensa y promete sanciones para ambos. Ha respondido al anuncio del general Kellner sobre el incremento de la presencia militar norteamericana en Timor Oriental. El apoyo estará condicionado a la respuesta de otros países. Bienvenido a París, la ciudad de las luces y del glamour. Muy gracioso, Lambert. Muy gracioso. Grinsdottir ha entrado en el sistema de seguridad de Saunier para seguir la pista de pingüino atormentado. Pero no sabemos qué relación hay, ni qué quiere, ni quién es. ¿Aún está dentro? No sabía de su nombre. Parece que sabe de un poco de la cárcel. ¿Qué infinitas? ¿Podría ser de la CIA? Sí lo es. Es el agente más encubierto que yo haya visto nunca. Inteligencia le relaciona con más de una docena de terroristas francosirios. ¿Bajo el seudónimo de pingüino atormentado? Lo único que tenemos es esa firma del email. Parece ridículo, pero tal vez el nombre sea nuestra única pista. ¿Qué? ¿Cómo? Creí que me decías algo. Estás estresado, cálmate. ¿Cuánto crees que tardarán en encontrar al francés? ¿Francés? ¿A qué te refieres? Aquí todos somos franceses. Bueno, ya quiero decir al francés de Francia. ¿El guardia de seguridad? Ese. No lo sé, pero habrá encontrado un buen escondite. Si aún no le han capturado. Espero que los otros no se vayan sin nosotros. ¡No, frape que los otros no se vayan. Bien, ya estás en el laboratorio Grinsdottir quiere que accedas al terminal de seguridad de la planta en la que estás Así ella podrá analizar la actividad de la red en el edificio ¿No puede hacer una conexión remota? No, los datos importantes están en el servidor interno Parece que el fundador le preocupaba que el gobierno pudiera acceder a los archivos de sus clientes Un poco paranoico, ¿no? Así es la era cibernética ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La señal viene de las calderas, más abajo del pasillo. Gracias. 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 ¿Quién eres? ¿Quién eres? Trabajo para la compañía telefónica. Una comprobación rutinaria. ¿Qué? Tengo que llevarme tu teléfono. Pero no sé qué pensar. Dame el teléfono, Francis. Así que ese es pingüino atormentado. Dale las gracias a Messie Coldebec por la foto. La base de datos de la CIA ha dado una identificación positiva del rostro. Norman Soth, americano. ¿Qué clase de código ID es ese? ¿Es un agente en reserva? Significa que no lo saben. Usaré el Ekelon. A ver si le encontramos en menos de una hora. Buen trabajo a todos. Fissel, sal de ahí con discreción. Cohen te espera fuera para la extracción. Muy bien. Muy bien, ¿qué? Buen trabajo a tus de debilidad. Lecubo de la currently enerapia a una etapa. Seguido. El abandono. De hecho es para los cambios. Cuatro. Me descarga. Los cambios. Los cambios. Bonita forma de dar las gracias a Col de Beth No hace falta que te pongas sarcástico No hacía falta que le mataras La próxima vez no le mataré Prometido